Y Estoy grabando así en el curaboca Acá mi cuñada también También se vean que están viendo sus gestos coronada 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 ya todavía seguimos aquí ahora estamos vamos a poner las curabocas tenemos que poner las curabocas porque ahorita vamos a ver qué vamos a ver qué show ya vamos a darnos aquí fotos más fotos ahorita que nos subamos tenemos frío amigos antes que nos subamos allá vamos a ver qué show vamos a grabar más para poder enviárselos al cabin pero ahorita vamos a ver qué rollo vamos para allá donde está el arbolito vámonos vámonos miren amigos ahí está el tino les voy a mostrar desde arriba vayan a seguir suscribiendo compartiendo con tu like aquí es una campanita para llegar a los 40 o 50 espectadores ahorita vamos a tomar unas pequeñas fotos del arbolito y ahorita les grabo más sigan viendo para estar les gustando más los niños que se quemaron pobrecitos de una guardería no sé cuántos son pobrecitos pero ahorita vamos a seguir caminando vamos a ir vamos a ir para allá pero vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué a ver qué show ya les enseñe ya les enseñe a los niños que se quemaron de una guardería pobrecitos ya los guardé ya los guardé ya los guardé arriba Guadalajara si quieren arribarmos y yo pero ahorita vamos a ver qué show ahí está el grado más allá de donde amigo de Hacienda de Hacienda de Sur amigos ahí está la catedral allá de aquel lado allá arriba de aquel lado allá está la catedral de aquel lado acá más personas y acá estoy yo de aquel lado de aquel lado es el calamar es del es del es del calamar rojo ahí está vamos a ver qué show ya lo que dijo Moni ¿qué? amigos ya vamos a regreso a ya ya compré una de los toyers ya tengo una de los toyers una guarda de los toyers esta es de de ¿cómo es ese? tengo que tener el el cubrebol para amigos porque vamos a ver este de arroyo pero ah esto está está chido esto está chido vamos a dejar para poder 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 estirar pero ya vamos para allá arriba hay un dos me toman una foto aquí para que se vean más chido, ahorita les grabo, nos vemos en otra vez, me voy a sentar un ratito, me voy a dejar caer en la cartera Allá amigos, ya está todo de aquel lado, me miren, vamos con un cubrebocas para poder como te dice, ya puede grabar más todavía, sí, ok, ahorita está, ok, parece que están grabando, no, 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 Los voy a ir a grabar acá, amigos, tenemos un río, tenemos un bus por ahí, amigos, y vamos a ver que ya se ve todo para allá desde acá abajo hasta allá pero todo mi gorrito pero vamos a ver que ya se ve amigos ya nos vamos ya nos vamos aquí los muertos ya estaban saludando ya nos vamos en el carro ya vamos a ir a otro lado pero hasta que llegue a la casa les grabo el inicio hasta que les grabo el inicio en una hora como están ya llegamos a la casa ya estuvimos al carro de la campana a ver a ver a ver las antenas ya como estaba como estaba diciendo que ya hemos llegado de allá ahorita vamos a cenar para mandar los videos a mi editor denle like compártelo suscríbete empiega la campana nos vemos hasta mañana amigos mando saludos desde Mocillos que tengan una linda noche nos vemos hasta mañana y no vamos a grabar hasta allá cuando lleguemos a fines en la noche o en la madrugada no sé pero nos vemos más imposible coman frutas y verduras y nos vemos en otros videos hasta luego amigos bye chau